A ver, uno que es bonito y que tiene, aparte, bases científicas. Nos van a aparecer los albures. ¿Cuál? ¿Tú sabes que el cacahuate es carbohidrato? Es grasa. Sí, es proteína, ¿no? Ahí está, mira. Donde pongo el ojo, pongo la vara. ¿Me lo explica, por favor? Este, no, no puedo. Explíquenmelo. ¿Dónde pongo el ojo, pongo la vara? Sí, salud. Salud. ¿Pero por qué no ponen ese que digo yo? A ver, ¿cuál es? ¿Usted sabía que el cacahuate es carbohidrato? No. No puedo explicar eso. Es que no lo puedo. Mira, ese no lo tengo en mí. Ahora sí que necesitas traducciones. Traducción, eso. Yo tampoco lo entendí. A ver, explica, pues. Voy a tratar de no ser vulgar. A ver. Cuando uno se refiere a... El albur tiene que ver con el juego sexual y con la penetración. Entiéndase tanto de vaginas como de anos. ¿De acuerdo? Ok. Y ella le hace. Bueno, es que básicamente es ahí. Y no importa el sexo de la persona. Ah, yo dije, el sexo sí importa. Si no se va a saber. No, de la persona. No, de la penetración. De aquel que lo dice a aquel que lo dice o lo recibe. Ok. Entonces, cuando uno habla y descompone las palabras como, por ejemplo, cacahuate. Caca. Ajá, exacto. Ya sabemos de dónde proviene. Ya sabemos de qué lugar estamos hablando. Ok. Claro. De dónde proviene. Ajá. Ok. Y cuando, en efecto, es carbohidrato porque es algo que te hace, es carbohidrato... Salivar. No, no solamente salivar, sino que tiene ciertas propiedades alimenticias porque es un carbohidrato, no es una verdura. No. Ok. Pero la palabra viene de ahí, escarbo. Escarbo. Hay una conversación de escarbo. Ah, hidrato. No, ya lo hidrato, ya da igual. Ah, ya. No da igual. No da igual, porque tengo que estar hidratado. Claro. Nunca da igual el hidrato. No manches. Nunca da igual el hidrato. Está bien. Escarbo e hidrato. No está bien. Está bien. Me encanta. Si no hidratas, no escarbas, cariño. Es una complejidad. Así ya lo veo. Y hablar de forma educada y tratar de ponerle palabras exactas y precisas a un albure es muy difícil. Muy difícil. Así es. A ver, ¿y el de la vara? ¿Cuál de la vara? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, es eso. Sí, ¿no? La mujer que me gusta me la voy a dar. Me la voy a dar. Es que en realidad el dicho dice donde pongo el ojo pongo la bala. La bala. Exacto. La vara es la vara. Es la vara. La vara. Ok, viene. ¿Qué sigue, por favor? No sacudan tanto el chile que se riega la semilla. Bueno, eso es muy obvia, ¿no? Sí. Sí la entendemos. Sí. Sí, a esa sí la entendemos. Ok, la que sigue. Entendiéndose también que esperma justamente viene de esa raíz griega que quiere decir semilla. Sí. Claro. Claro. No importa lo grueso, sino lo trabias. Sí importa. Claro que importa. Claro que importa. Si no, como decía tu poema, me dejas nadando en la soledad de la vida. Ok. Voy a hacer una pregunta a las mujeres. Sí, claro. Ok. Por favor. Yo también voy a contestar. Exacto. Ok. ¿Qué te importa más, el tamaño o el grosor? O sea, lo largo y lo grueso. El grosor. Claro. O sea, imagínense, por favor. ¿Cómo les llaman a esas? Pero así, no, no. ¿A ti? Sí, ¿y a ti? Un poquito más grande. Claro. ¿Qué te vale? Sí, sí. Claro, o sea, le dicen rinconera o taponera, ¿no? Exacto. ¿Qué prefieren? Taponera. ¿Taponera? Sí. Sí. Yo sí, no sé. Yo también. Todas las amigas con las que he hablado, todas también están de acuerdo conmigo. Sí, porque mira, chiquita. Mira, tampoco está muy padre tan chiquita, pero... No sé, yo no he tenido tanta experiencia. No he tenido tantas cercanas. Pero es preferible. A ver, viene el otro. Mis niños de la voz, ya vayan a dormir. Sí, sí, ya no es hora. Ya no es hora. Y sírvanos tequila y mezcal. Esa ya con la vara que te midas, serás temido. Con la vara que te midas, serás temido. No, serás temido. Serás temido. ¿Té? Temido. ¿Es imposible? ¿Temido? ¿Serás temido? Temido. Temido. Ok, ok. Temido. 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 Ok, ok. Con la vara que te midas, serás temido. Exactamente. ¿Y estos alboles quién los hizo? ¿Quién los inventó? Este cabrón. Ajá, ¿sí? El 1.90 de vato. A ver, no sacudas la cuna que despiertas al niño. ¡Ay! ¡Es un poco eso! Está horrible. Hubieran puesto mejor la de si prendes el boiler, métete a bañar. ¡Exacto! Es más bonito. Exacto. A mí me gusta uno, curiosamente, hablando también de flatulencias. Y hasta ahí lo voy a dejar. Que no dije la misma. ¿Por qué estás teniendo todo aquí? Que no dije la misma palabra. Ok, flatulencias. Porque me acordé ahorita del albú. A ver, ¿cuál? Por la voz del enfermo, se ve que ya puede comer chile. ¡Salud! ¡Salud! Yo ya no tengo. Ya no tengo. ¿Quieres que te lo rellene? No, salud. Dame un poquito y ya. ¡Salud! 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 ¡Hay más albúr, eh! ¡Precioso! A ver, entonces vamos a jugar a mata este albúr. A ver. Ustedes son buenazos. A ver, ¿hay otro? ¡Muchachos! No, ya no, ya no, ya no, por favor. Ya no hay albúr, eh. No, ya no. Atrás se pide, pero por delante. La empecé despacho. Pero estos ya no están como muy tan elegantes, ¿no? Sí, no. A ver, échate uno. Están muy directos. A ver, tú échate uno. No, yo no. Están muy de bar. Yo ya no conozco. Ya desconoces. Ya, ya, ya. Ya empezaste a desconocer. Sí. Es que me empecé a acordar de uno, es que no. Vamos a, hablemos.